Rosario celebra junto a las culturas del mundo. Del 11 al 20 de noviembre vuelve la fiesta de colectividades más grande del país. Vení a disfrutar de los sabores y expresiones culturales del mundo. Rosario Colectividades, todos los colores, la misma pasión. Conocé más en www.rosario.gov.ar Invitan Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, Ente Turístico Rosario y Municipalidad de Rosario.